Hola, bendiciones a todos, con ustedes Claudia Ruiz Bravo, un día más, y bueno, fíjense que hoy les tengo el tema, nada menos que ahorita los temas que están pasando en el mundo, digamos que del show, de la música, ¿no? Del espectáculo de Estados Unidos. Hoy acabamos de ver, estamos en medio del Super Bowl, ¿no? Vemos otra vez ahora un show de medio tiempo con Rihanna, y pues bueno, nos toca de alguna forma como una vez más la peculiaridad de ver un show en donde tenemos a una persona, en este caso Rihanna, que está utilizando una vez más el color rojo, ¿no? Como un centro. Esta vez lo mezcla con el blanco. Y volvemos a ver otro dato curioso. Yo quiero que tengamos los ojos bien abiertos. En realidad, yo me acuerdo mucho como del tema de, ay, las, este, las, los temas conspirativos y no sé qué. Perdón que esté toma y toma agua, pero mis niños acabo de estar muy malita de salud, entonces tengo que tomar un chorro de agua. Eso me dijeron. Entonces, bueno, hablan mucho como que de los temas conspirativos y quién sabe cuánto, la cosa y la conspiración. Y esto ya va más allá de un tema de conspiración, ¿no? Está haciendo, están haciendo algo raro, varios artistas están unidos y digamos que todos tienen unas causillas parecidas. Estamos viendo extrañamente a esos artistas con esos rasgos en común. Se peinan de trenza por ahí en diferentes análisis que he escuchado. Es estas trenzas, ya se las vimos ahorita a Madonna, esta trenza se la acabamos de ver a Rihanna. Entonces, curiosamente, ahorita las trenzas están como que de moda, ¿no? Vemos a Rihanna con su trenza, vemos a con su trenza Madonna. Vemos esta estatua bastante rara que hace una persona ahorita en Nueva York, que ha sido como la cuna, digamos, de la cabeza de matanzas de bebés, ¿no? La apertura. Se imaginan matar a un bebé de nueve meses en el vientre de la mamá, considerarlo esto un gran logro. O sea, es momento en el que abramos los ojos que estamos viviendo una era nueva, dolorosísima, diferente, y se está marcando de alguna forma. Las tinieblas se están tomando literal a los artistas la música. O sea, da un chorro de tristeza, ¿no? Se los está tomando. ¿Y qué casualidad que estamos viendo show tras show tras show? El color es el rojo, ¿no? Están tomando el color rojo como una bandera. No entendemos todavía por qué, yo no lo entiendo. Y ya es la segunda vez que tenemos dos shows seguidos. Escole, por una diferencia que digamos que, vamos, en la misma semana, o sea, pegaditito, pegado un evento tras del otro. Y tenemos a un cuate que abiertamente hace un ritual satanista, que abiertamente se pone cuernos, que su canción es un holy, o sea, un holy es no santo, ¿no? Digamos es, y lo que es impresionante, ahorita que he tenido tiempo de ver más, es ver estos cantos, que nosotros únicamente vamos a escuchar si somos católicos. Vamos a escuchar el Gloria, ¿no? Y lo vamos a estar escuchando en una canción de una especie de alabanza, ¿no? Y claramente, alabanza, Gloria, ¿quién? Si él está vestido de Satanás, él está alabando al demonio. No, aquí no existe temas de que, ay, los conspiracionistas, los conservadores, estamos hablando del cielo y del infierno, no estamos, no estamos en ningún otro bloque. Estamos viendo a una cantante católica de una familia católica italiana, que bueno, son de los más católicos mundialmente hablando como somos los mexicanos, y estamos viendo aquí a esta cantante Lady Gaga, permitiendo un vómito provocado, de una persona en un show, en donde todo lo que alcanzamos a ver nosotros es decadencia, vemos un estado eufórico, ¿no? Ahorita les hablo como psicóloga, un estado eufórico, una mujer que se está provocando el vómito, esto le llaman algo artístico, y le sale un vómito color verde. Sabemos que este verde lo están asociando también con el tema del aborto. Entonces, estamos teniendo, digamos, que a un grupo unido en este camino contra Dios, o sea, no es contra nadie más contra quien se están metiendo, ¿no? Es contra Dios. Entonces, aquí los que somos católicos ya sabemos que las tinieblas, pues se toma las personas, aunque ellos no tengan idea que están con las tinieblas, y no sabemos cómo lo tomen. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Kiss, que me tocó estudiarlo, porque vi a mi hermano y los efectos que le provocó a él. Seguir aquí, además, a más grupos de rock pesado, y ver a mi hermano, como ya les conté en el video anterior, haciendo una figura de Satanás. Sus discos no decía, o sea, porque así fue como yo empecé a aprender inglés muy jovencita. Sus canciones no decían nada más Satanás, este, adóralo, síguelo, no decían eso. Yo casi les puedo decir, yo viendo a mi hermano, lo voy a entrevistar, le voy a preguntar. Yo casi les puedo decir que mi hermano no tenía en la mente de voy a adorar a Satanás. Estaba haciendo cosas que puedo ver medio en automático, le estoy hablando de un hombre bueno, ¿no? De valores, que iba a misa, que todo. Como yo les puedo decir que vi un poquito en algunos documentales con Lady Gaga, con su abuela, hasta persinándose muchas cosas, y vemos al mismo tiempo cómo es esta carrera contra Dios. Yo puedo decir que algunos están allí con una no conciencia, ¿no? No entienden bien qué es lo que están haciendo. Me tocó verlo en mi casa, me tocó verlo en mi hermano. Entonces, y ver, hoy bendito sea Dios como adulto, y decir, híjole, qué mal estuve, no entiendo por qué me metieron esos rollos, no entiendo cómo acabe en eso, ¿no? Tal vez mi papá fue muy tajante, y pues bendito sea Dios poco tajante, con sus discos y demás, y reconocele. Lo voy a hacer en una entrevista, voy a entrevistar a mi hermano, le voy a preguntar, obviamente no me voy a dejar subir esto, pero yo voy a anotar todo lo que tenga anotar de esa entrevista, pero entendiendo cómo se ven volviendo las personas, ¿no? No lo entiende, yo todavía no tengo muy claro. Lo que sí les puedo decir es color rojo igual a Satanás. Mi hermano parece la figura de Satanás, teniendo sus discos con demonios, yo no sé cuántos colores, no todas, la verdad, no todas sus portadas tenían demonios ni cosas tan abiertas, pero el tono, los gritos, una vez más, son tonos eufóricos. Es este interesante analizar cómo el maligno se instala en la euforia, casi en los gritos, en donde se oye desesperación, alteración, mucho odio, ¿no? Mucho odio, falta de estabilidad, ruido, no molesta, llega a molestar los oídos, ahí es donde él se instala, donde él se siente cómodo, en la oscuridad, no vemos que es la oscuridad lo que le gusta, y casualmente, mi hermano, después de tener su disco de muchos colores, él toma únicamente plastilina roja. Pobre mi hermano, o sea, quien no diga esto, pero bueno, nos está ayudando, y Dios sabe por qué permite lo que permite, me tocó vivir a mí, estoy en mi casa, para los que no han visto el otro vídeo, véanlo, los voy a subir casi juntos, pero véanlo, y ahí es donde platico a detalle la historia de mi hermano, cuando él se le ocurre hacer, este, una, pues digamos que un, 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 este, un busto de Satanás, con una cabeza, este, real, él decía, pues que era el diablo, yo me acuerdo que esto, es que era el diablo, y pues que era una cuestión artística, no era que, es que, él quería ser el diablo, punto. Entonces, yo les digo que mi hermano de la noche a la mañana, sin tener clases, empieza a llamar la atención mucho de sus maestros, de modelado, que son los que dan las clases para aprender a manejar plastilina, yo lo hice junto con él, mi hermano era bien torpo con las manos, porque los dos tocamos, por ejemplo, el piano, el órgano, y yo tocaba y era chas, agilísima, y mi hermano tenía un tema de motricidad fina, complicada, en donde se le complicaba, tocaba y tocaba así como, un poco más tieso, ¿no? Ay, pobrecito, cierto, pero amo a mi hermano, ya saben, tocaba un poquito más tieso, cosas por el estilo, se le hace que ustedes digan que, ay, sus manos eran, ay, suaves, como la mantequilla, ¿no? Y decían que no entendían de dónde mi hermano había adquirido como esa fineza para ser esa, este, esta figura del diablo perfecta, en proporciones perfectas, con facciones perfectas, con una habilidad perfecta, ¿quién es? Pues el diablo. Entonces yo les puedo decir que muchas veces se entra a ese mundo de una forma un tanto inocente, o sea, yo, ¿qué les puedo decir? Ya sabemos que el juicio muy duro, por ejemplo, si me lo aventara contra Rian, ahorita, si me lo aventara el juicio muy duro contra, este, contra Madonna, contra, eh, contra Lady Gaga, es el único que puede hacer ese juicio que nos dice Jesús es Dios Padre. Entonces, miren, nosotros, y mi Jesús, cuando ya le toque el momento del juicio, pues dice que ahorita es momento de salvación. Nos tenemos que instalar el momento de salvación, pero también precaución y estar viendo. Ese Ben Riana vuelve a escoger color rojo, bendito sea Dios, escoge también color blanco, curiosamente, para sus bailarines. Yo he estado teniendo que ver, ahora sí que este tipo del Super Bowl, para checar qué es lo que están haciendo, ¿no? Para poder hacer un análisis. Vemos a Riana una vez más, en el momento que ella ya está sola, ella empieza a elevar su figura hacia el cielo, que ya toda vez tiene rojo. Y vemos una vez más cómo es una persona que en menos de una semana usa una capa roja y usa aún una capucha, ¿no? Porque además es roja amplia. Entonces, esto ya no es una casualidad. Esto se trata de un mensaje y se trata de algo, que si ellos están conscientes o no están conscientes, no lo sabemos, pero que el día de hoy tenemos a todo este grupo de artistas, tristemente, cantantes y demás, que están haciendo una especie de apertura diabólica, de ver una gran puerta a Satanás en la tierra, a una manera de consagración. Yo lo estoy viendo como si estuvieran consagrando la tierra a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que como va a empezar ahorita una lucha fuerte y todos los que estamos en temas místicos, como yo, no entendemos. Yo ahorita tengo cosas místicas preciosas, pero bien raras, pero no las entiendo. Y lo único que sí entiendo es que se nos están manifestando a muchos el sagrado corazón de Jesús a mí en mi mano izquierda y el inmaculado corazón de María en mi mano derecha. Están vueltas preciosas y luego se meten adentro de nuestro cuerpo y se empieza a sentir como hacen una quemadera todo aquello que no está bien adentro de mí. Se siente un fuego interior. Les puedo decir que se ve un fuego interior de llamas. Fíjense qué mala concepción tenemos del tema de las llamas, porque las llamas en el infierno arden. Si ahorita les puedo explicar es las llamas del infierno arden, pero esas llamas que se ven son las llamas del corazón de Jesús y de María, que es el fuego del Espíritu Santo, que es el fuego que se les pone en la cabecita a todos los apóstoles, a todos los quinientos apóstoles que están en oración esperando a Jesús en el momento de Pentecostés. O sea, que digamos que este va a ser Pentecostés sin precedentes, porque empieza ya una lucha de el demonio contra Dios. O sea, ahorita ya es algo frontal. Lo tengan consciente personas o no lo tengan consciente personas. Ahorita hay miles de personas que yo estoy conociendo que no tienen consciente que traen ese llamado de la Virgen. Yo me siento con ellas, les platico, les digo cosas pues muy místicas que ni ellos saben. Se nos manifiestan cosas impresionantes de Dios. No hace falta que yo, este, yo no hago nada. Les empiezo a hablar de Dios, les platico y las personas empiezan a caer en el piso y el Espíritu Santo se empieza a abrir para ellos. ¿Cómo se abrió para mí? Yo di un sí. Y tuve una pregunta. El cielo, ahora sí que yo sé, a ver, también no me importa lo que diga la gente. Ahorita sí el tema de que estás loca, no estás loca. Bueno, a Jesús le dijeron que estaban locos y pues aquí está una loca de Jesús fascinada de contar esto de forma abierta y pública. A mí me pregunta la Virgen que si yo quiero seguir el camino que ella me vaya mostrando y que si yo dejo un camino, me iba a casar con un argentino, creo que les he dicho un chorro de veces, muy guapo, estaba muy enamorada. Él no era tan buen hombre, pero bueno, nosotros llevamos rumbo al altar. Me enseña la Virgen a mi futuro esposo, guapísimo, a mis hijitos, me enseñó a dos hijitos. Preciosos los bebitos, como de unos tres, tres y cuatro añitos, dos y tres añitos, dos, y me enseña con mi esposo en mi casa, viviendo con él, y me dice la Virgen, oh, el camino, como yo te lo vaya mostrando. Yo escogí el camino como me lo vaya mostrando la Virgen. O sea, aquí lo reitero, yo estoy para ella. Yo espero que todas las personas que vean esto, que vean todos los videos que yo mando, le den un sí muy firme a Dios, y que entendamos que esta guerra empezó, ya empezó. Ahora, ¿qué es lo padre? Los católicos tenemos una gran conciencia de que estamos con Dios. Los no católicos, esta es la buena noticia, que muchos de ellos no tienen conciencia. Yo tuve el ejemplo de mi hermano, de no tener conciencia que estaba con Satanás, de no tener conciencia que estaba en las tinieblas, y no entender qué hacía allí, y cómo había terminado tan enganchado, ahí pegado, prisionero, esclavo, sin entenderlo. Y ahora, pues, es un hombre maduro, es un hombre muy brillante, y él no lo entendió. Tenemos ahora el tema, pues, de estos artistas. Tristemente, entra mucho por la música. Mi hermano le entró por la música. Estos artistas están entrando, los que lo tienen más fuerte, son los que están pegados a la música. Y tenemos a diferentes, por ejemplo, actores. Yo lo que he podido ver, o sea, lo poco que les puedo platicar, tiene que ver realmente con películas. No tengo tanto conocimiento. Quiero investigar qué simboliza una capucha roja, larga, puesta, rojo, tinieblas. Y como yo les hablaba, este fuego que se ve en el infierno, es el Espíritu Santo que todavía desciende sobre esas personas, pero que tristemente, como están en rebeldía con Dios, el fuego les quema. No es que el fuego sea una asociación directa, digamos, con las tinieblas, que el fuego sea un adorno de las tinieblas, o sea, un poder de Satanás, de la serpiente antigua, le vamos a hablar por su nombre, de la serpiente antigua. Es, no, él no tiene ningún poder por él mismo, él es una criatura más, como somos todos nosotros únicamente unas criaturas, no somos nada más que unas criaturas. Entonces tenemos aquí a Satanás, a Luzbel, ¿no? Este llamado Luzbella, caído, y ahora de Luzbella es Lucifer, ¿no? Ya se convirtió en otra cosa. Tenemos a muchos ángeles caídos. ¿Quieren saber quiénes hablan de los ángeles caídos en la Biblia? Bueno, tenemos nada más y nada menos que a Ezequiel, es un profeta, él nos habla exactamente de un querubín caído, y de un querubín caído, que es, hay diferentes jerarquías. Tenemos a los arcángeles, tenemos a los ángeles, tenemos ya los ángeles, tenemos querubines, serafines, dominados, dominaciones, potestades, tronos de Dios, virtudes, todo esto de Dios. Pero así, ¿cómo están estos coros de Dios angélicos? Tenemos grupos de ángeles caídos exactamente en las mismas jerarquías. Sabemos que de todos, cuando menos sabemos que hay un arcángel caído, Lucifer, tenemos a un querubín, aquí nosotros le llamamos Satanás, entonces es un ángel. Un ángel caído no es un arcángel, y es, aquí le llamamos, el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mundo. Cada vez que Jesús nos habla de, estén en el mundo, sin ser del mundo, Jesús está refiriendo a que nosotros no sigamos todo eso. Es obvio, ¿por qué? Estamos viendo ahorita el mundo, ¿qué es lo que te ofrece? Quiero que nos quede bien claro que el mundo lo que te ofrece es, si tú te quieres poner en un pedestal, que la gente te adore, porque la gente lo que hace, en cuanto tienen un ídolo, es una adoración a un humano. Ni siquiera estamos hablando de una adoración a una deidad, ¿no? Como lo tenemos en tiempos antiguos, o estamos hablando de la adoración a dioses, ¿no? A baales, como se habla en la Biblia de ellos. Entonces, no estamos hablando de esto, estamos teniendo a humanos, tristemente, parados en un pedestal, que ellos saben, lo vemos todos cada día en las noticias, cómo están metidos en drogas. No es un tema estar hablando mal de ellos, es entender qué pasa si cualquiera de nosotros buscamos ese tipo de fama. No estamos listos para eso, porque nuestro espíritu no está creado para eso. Entonces, si nosotros llegamos a ese lugar, no nos vamos a llenar del Espíritu Santo, nos vamos a llenar de las tinieblas, y vamos a ser automáticamente esclavos de las huestes caídas, o de los ángeles caídos, en este caso de los demonios. Vamos a ser un esclavo, pues, en un nivel diferente jerárquico. Este Rihanna va a estar en un nivel jerárquico más pegadita del ángel caído, que le está dando ahí sus órdenes, miras estos, aquellos, lo demás allá, igual que las personas que vemos ahora en los Grammys, tristemente, y vamos a tener al mismo tiempo a Rihanna, siguiendo este ángel caído sin saber ella, ni tener la claridad de conciencia de a quién está siguiendo. Tenemos algunas personas que están más abiertas y realmente quieren hacer rituales muy conscientes, y tenemos a personas que están siguiendo un poco por borregos, ¿no? Digamos que les falta un poco de personalidad de carácter, entonces, pues, vamos a ver un poquito más caídos, y pues, están en otro nivel de jerarquía, pero están siguiendo la tiniebla, y se están alimentando. Nosotros, dependiendo de qué tan bien, cuánto nos esforzamos, estamos siguiendo a Dios, y es qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, qué tanto nos dejamos invadir por el Espíritu Santo, dependiendo de qué tanto nos esforzamos por practicar sus mandamientos. Es bien difícil cuando estás probado. Se lo está hablando una persona que hoy reprobé en varias cosas, y que estoy intentando hacer lo mejor que puedo con las pruebas que Dios me manda, pero me tengo que esforzar más, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos hay un par de personas que no estoy quemando a ningún lado, y este, porque no tengo por qué. Y vamos a ver, este, hablando después de esto, ya que nos quedó claro este tema de los foros de lo caído y demás, entonces, vamos a entender que tenemos a un grupo de personas que están haciendo una especie de rituales, y están abriendo el mundo a algo, lo están consagrando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo están consagrando a las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una, algo opuesto. Y tenemos que estar invocando, evidentemente, todos los días y todo el tiempo es, Señor, todas estas puertas que están abriendo estas personas, en tu santo nombre, te pido querer que por el poder de lo alto de tu Padre. Dios Padre, en mi santo nombre de tu Hijo, yo te pido que por el poder de la sangre derramada en su cruz, en donde tú, Señor, ya nos perdonaste y nos salvaste, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús, Dios Padre, tú puedas cerrar esas puertas de estas consagraciones que se están haciendo. Te pedimos, Inmaculado Corazón de María, tu triunfo, lo estamos esperando. Aquí estamos, nos consagramos a tu Inmaculado Corazón. Jesús, nos consagramos a tu Sagrado Corazón y te pedimos que invadas a todas las personas que están viendo estos shows, que están viendo estos programas y que estamos o estaremos sufriendo los efectos de estas consagraciones. Te pido que los llamados sean muchos y los marcados por la bestia sean poquititos y que nos des permiso de salvar a esas almas que valen por 99, que nos ilumines. Dios cada vez se va a ir abriendo más, más, más. Estamos de repente esperando que sí, son unos terremotos tremendos, esto, aquello. A México, Dios ya le dio tres llamadas. Yo digo que después de las tres llamadas, que son los tres terremotos muy duros que hemos vivido. Entonces, después de las tres llamadas, viene la acción. Dios ya nos llamó, ya nos dijo, México, están llamados. Y están llamados porque he hecho terremotos en el 2019 tres veces. El llamado es para ustedes, todos los que viven en México. Yo ya veo que el llamado es para todos los que viven en México. No me importa si aquí nacieron o no nacieron es para esta tierra, porque eso nos va a pedir algo bien especial. Ya les dije, vean el anterior o el otro video que van a ver con el título del tema de los Grammys. Este es el título y el tema de del Super Bowl y de los artistas que se están abriendo y que están haciendo conciencia, sin conciencia, esta consagración en mudo, ¿no? Que ya entendimos, pues, que va de la mano esto con la masonería, que va de la mano con grupos Illuminatis. Yo no soy experta y yo no sé mucho de eso. O sea que para esto vamos a tener que estar ahí, muy cerquita de Jaime Duarte y de su trabajo, ¿por qué? Yo no entiendo muy bien. He estudiado varios temas del ocultismo, he estudiado varios temas, por ejemplo, sectas. Hay más o menos, tengo un poco, no tanto, la verdad, no he estudiado, es como que digo, esas cosillas a lo mejor las haga alguien más. Y este, y normalmente hay cosas que empiezo a entender un poco. No sé para los que llegamos a ver la película de ojos bien abiertos, en donde sale Tom Cruise y sale Nicole Kidman. Estos dos actores abren una puerta, curiosamente, a mucho, como es el grupo de la gente poderosa. Y nos dejan ver muchos rituales perversos, ¿no? En donde ya la gente, que haya la perversión, la perversión, encontramos la lujuria, el desenfreno, no límites, no mucha droga, orgías, ¿no? ¿Qué es lo que me va a representar esta parte del mal? Todo esto. Este, todo lo que conlleva la perversión, como se ha estudiado en la psicología, es sadomasoquismo, todas las cuestiones de una sexualidad errática, ¿no? Una sexualidad perversa, con rasgos perversos. Porque digamos que hay dos grupos. Está el grupo, digamos, de las personas que no entienden cómo y a lo mejor abusan de ellos. Yo creo que hagamos esta diferencia, ¿no? Abusan de ellos y entonces digamos que están en el mundo de la atracción al mismo sexo, ¿no? Y tenemos a las personas, todo esto es por daño. Quiero que nos quede bien claro que esto es por daño. Mis manos están ahí paraditas y normalmente cuando están así mis manos es por algo. Algo nos están protegiendo, algo nos están haciendo. Entonces, este, hay cierta fuerza que sale de varios, de las palmas de nuestras manos y pues yo así las dejo. Y aparte siento bien bonito porque siento la fuerza del Espíritu Santo que baja desde mi cabeza y desciende esa fuerza por las palmas de mis manos. Entonces, así es. Y bueno, este, y tenemos el grupo de las personas que tienen dolor, tienen sufrimiento y bastante en conciencia empiezan a elegir meterse cada vez más y más de una forma más cruda y más dura a cuestiones satánicas. Esto me lo han compartido personas y yo lo escucho. Se empiezan a escuchar rock y cosas feas, pero ya satánicas, sabiendo que satánicas. Hacen rituales, sabiendo que son rituales satánicos. Se juntan, como también ya les he compartido en otras de las prácticas que he tenido. Matan animales, hacen conjuros, abren puertas, derraman sangre y cada vez que hay luna llenada, muchos animalitos se torturan. Entonces, este, y muchos de ellos se toman esta sangre. Entonces, digamos que esto era algo que se acostumbraba en la antigüedad, que llega Jesús y termina curiosamente con esa etapa de sacrificios que se le hacía, en muchos casos, con la mayor de las inocencias, a, pues, a lo que ellos consideraban que era su creador, ¿no? Quien había creado, quienes eran los dioses, quienes tenían el poder, sin saberlo. El día de hoy ya lo tenemos y tristemente la gran parte de las personas que están haciendo esto son personas católicas, en las que se les bautizó, que seguramente tuvieron su primera comunión, tuvieron su confirmación muy seguramente, y que seguramente comulgaron varias veces en su vida, y ahorita, pues, decidieron cambiar un camino, buscar la fama, ¿no? Que ya, Jesús nos dice que no podemos obedecer a los amos, al dinero y a Dios. Y entonces, decidieron seguir ese camino, y solamente Dios sabe que tanta culpa tienen ellos en el camino que ellos eligen, pero yo, cuando menos que tengo el caso de mi hermano, eso debe de quitarnos la dureza y de estar rezando, y rezando, y rezando. Señor, hoy lo digo ahorita, toma, por favor, a Rihanna. Toma a Lady Gaga. Toma a Maila Cyrus. Señor, toma a Madonna. Señor, toma a Shakira. Señor, toma a J. Low. Es cuando menos ahorita la lista de personas que a mí me vienen, que están en el tema pro-aborto, que están en el tema de fuera hombres, arriba empoderamiento mujeres, arriba el aborto, ¿no? Fuera la familia como es, fuera la iglesia, fuera lo católico, fuera lo santo, ¿no? Lo unholy, es lo no santo. Este, y tenemos aquí muchas personas, pobrecitos, ¿no? Personas que tuvieron heridas, daño, porque ellos no lo eligieron. Incluso el mismo tema de vivir una violación, un abuso, unas ganas de una transición de género, este tipo de cosas, es que ellos no lo están eligiendo, ¿no? Hay mucho dolor, mucho dolor en esas almas. Entonces, nosotros los que ya tenemos el regalo de tener entonces nosotros a Jesús, a la Virgen y un llamado de Dios muy claro, no tenemos por qué tener ni medio aire de superioridad, por favor, quiero que lo entendamos, quiero que entendamos que somos unas criaturas afortunadas que no lo merecemos. Y solamente hasta que nos muramos y estemos frente a Dios, estemos en nuestro juicio final, vamos a saber qué tan bien o qué tan mal hicimos con todos los dones que Dios nos ha hecho. Qué tan culpables, qué tan duros, qué tan criticones, qué tan juzgones somos y hemos sido. Estamos aquí única y exclusivamente porque seguimos en el fin de los tiempos, estamos aquí para salvar. No es ninguna otra cosa en nuestra misión. Católicos, todos los católicos que me vean, quiero que entiendan. Tu misión no es juzgarnos, criticarnos. Esto es salvar. Nos tenemos que aprender la Biblia. Por favor, a todos los que vean esto, quiero que estudiemos muy bien al profeta Oseas. Es el tiempo que nos está tocando vivir. Quiero que estudien muy, muy bien al profeta Ezequiel. Él nos habla del apocalipsis, nos habla de las cuatro bestias que vienen de Dios. Y quiero que lean el apocalipsis, lean todo. Pero si vamos a resumir ahorita, en resumidas cuentas, cómo estamos actuando todos. Pues digamos que en Oseas se le llamaba a Israel la gran prostituta. Y la gran prostituta somos ahorita en el mundo entero. Excepto países que ya vimos que tenemos el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita. En el momento que le toca acatar, hacer el, este, la copa del fútbol, decide escoger como la imagen, la mascota, un velo, un hermosísimo velo. Es independiente de cómo llevan sus relaciones musulmanes. Quiero que entendamos que ellos ponen en el centro de una fiesta mundialmente hablando de fútbol. El centro de todo ponen a Dios. Imagínense que este velo representa la consagración que ellos hacen por toda su vida con Dios. Ellos viven en unión con Dios todo el tiempo. Ellos oran a nivel religión cinco veces al día. Entonces, escuchan, que a mí me toca escuchar mucho, porque aquí tengo una iglesia, no las campanadas, no, y a veces hay con altavoz. Luego alcanzo a ir misas, que hacen que llega el sonido hasta aquí, hasta mi casa, bendito sea Dios. Me puso aquí tan cerquita, este, una iglesia. Él así lo quiso y no me ha sacado de aquí. Y, y entonces, este, imagínense que desde mi iglesia, ¿no? Hubieron altavoz, y a mí normalmente así con música me vienen a avisar cuando es la hora de él, este, con una canción preciosa de hoy, señor, te damos gracias. Todos los días, a las doce del día, yo escucho, bueno, excepto los domingos y los sábados, me parece que tampoco, escucho hoy, señor, te damos gracias, esta canción que es preciosa, por la vida, la tierra y el sol, esta canción preciosa, todos los días la escucho, al ahora del ángel luz. Entonces, todo el tipo me lo recuerda a mi iglesia y la rezo. Imagínense que esto pasara cinco veces, que las cinco veces en el día nos postráramos ante Dios, postrados, como le gusta a Dios, adorándolo. Eso sería algo hermoso. O sea, sería hermoso. Todas las cosas buenas que hace nuestra religión, ahora sí que prestamos oídos, porque recordemos que nada menos con el apocalipsis, Dios va a llamar a siete iglesias. Si Dios va a llamar siete iglesias, en una de ellas deben estar seguramente los musulmanes. Y a cada quien dice, eh, de ti tengo en contra que, pero me gusta esto. De ti tengo en contra esto, pero me gusta aquello. De ti tengo en contra esto, así de las, a las siete las regañan. Les dice exactamente las cosas que están haciendo más. Entonces, a poco nos acostumbremos, también saquémonos un poco de la mente de pelearnos con el, este, con el de secta cristiana, con la persona de la secta, este, testigo de Jehová. No nos peleemos, empecemos a aprender, a ver lo bueno de todos y que todos somos hermanos y que vamos a crear una conversión. Yo siempre tengo pláticas con ellos, siempre evangelizo, siempre les trato de explicar por qué, por qué esta es la religión, ¿no? Y Dios nos va a unir, nos va a unir en uno. Entonces, ahí viene, viene la conversión del pueblo judío, viene todo esto. Entonces, por favor, quiero que entendamos todo esto y que entendamos que como no se ha terminado el fin de los tiempos, nos toca a todos los que están ahorita junto conmigo, nos toca salvar. Yo, por favor, quiero que se quiten de la mente aquellas personas que dicen, ya es ahorita el apocalipsis. Entonces, ya no hay que salvar. Ahora sí, órale, a juzgar, ¿no? Y a ver, órale, ¿cómo le hacemos para salvar a los que son buenos? No, siempre los apóstoles, nuestra orden es salvar. Y salvar viene incluido todo lo que es el amor. Amor es paciente, el amor todo lo perdona, el amor es misericordia, el amor es comprensivo, el amor es compasivo. Y me dice San Pablo que si yo no tengo el amor con todas estas cualidades, yo nada soy, no me importa que sea el top ten de los católicos y que me amen. Quiero, por favor, este también es un llamado a cualquier líder religioso católico que me escuche, este es, no hables mal del Santo Padre, no estés criticando a otras personas que están haciendo un apostolado, aunque no te caigan bien, no te traten bien, sean petulantes, sean payasos, sean sangrones, ya los juzgué, este, no juzgues, reza por las personas, no importa cómo se porten contigo, eso hazlo a un lado, eso te vuelve católico, eso es lo que hará Jesús, Jesús no estaría criticando a otras personas con otros apostolados, solo porque te hicieron el fe, si te hicieron el fe, te están haciendo un favor, porque te ayudan con la humildad, acordarte que no eres nada, que yo no soy nadie, que nadie es nada, somos unas simples criaturillas, que nos urge absolutamente a todos, nada más y nada menos que la humildad, que la sencillez, entonces les vuelvo a decir a todos, no entendemos qué está pasando, pero se está consabrando, y yo espero que todas las personas que me escuchen, empiecen a cuidar mucho más a sus hijos, se pongan las pilas con el tema de qué música escuchan, tu papá que me estás oyendo, tu mamá, toma el disco, el teléfono de tu hijo, toma los discos, siéntate a leer las letras, Claudia yo no sé inglés, ok, vas a tomar tu celular, seguramente tienes Google, y vas a poner ahí hola traducción, entonces ya te va a aparecer el hola, ya abajo te va a salir hello, no, tú vas a escribir todo en español, todo lo que tengas que escribir en inglés, o pones de inglés al español, ¿no? Esto es en cualquier búsqueda de Google, eso se llama Google Earth, si no saben Google Earth, te van a pedir ayudarlos y se van a sentar con ellos, y les van a decir, ven acá, me vas a enseñar a todos tus cantantes, quiero saber quiénes son tus cantantes, quieres saber quiénes son las personas que sigues, y si están en un nivel de idolatría, tenemos que empezar a hablar con ellos, de que la idolatría siempre es idolatría, y que únicamente para adorar está Dios, para amar, 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 amar por sobre todas las cosas, es Dios, y abajo de eso ya está la escala, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y está todo el resto de escalas de valores que Dios nos tiene que dar, entonces es algo precioso, y yo espero que nos empecemos a poner las pilas, papás, les quiero decir que tenemos una clase abierta en Zoom, para papás la semana que viene, van a haber dudas, pero yo también les voy a interrogar con muchas cosas, y voy a esperar que me contesten, entonces, porque eso también lo voy a compartir, a nuestro grupo de Escuela para Padres, que vamos a tener clases activas, no van a tener un horario fijo, porque desgraciadamente yo no lo tengo, pero nos vamos a estar viendo, unas veces los voy a hacer en el día, porque sé que hay unos papás que solo pueden en el día, y otras veces van a hacer en la noche, porque hay unos papás que solamente pueden en la noche, voy a estar grabando todas esas clases, y todas las van a poder ver cuando quieran, ahora compártanlo, no se queden ustedes únicamente con lo que saben, y se lo van a compartir platicado de boca en boca, padrísimo, o sea, no hace falta que nadie me vea a mí, está perfecto, yo nunca voy a tener este, digamos que autoría sobre mis clases, ni sobre nada, todo se puede compartir, ojalá lo compartan, una vez más, les voy a pedir el apoyo para que todos se me suscriban, por favor, aquí a este, a mi canal, ¿no? Y les voy a pedir también de favor que me apoyen, con mi ministerio, en la medida de sus posibilidades, que este es mi trabajo, entonces digamos que yo soy un apóstol, quien me pueda apoyar con 600 pesos, qué padre, ya saben por ahí lo otro, yo doy terapia, entonces me pueden promover en terapia, dicen, bueno, tal vez yo con Clau no puedo, y no lo puedo apoyar, no sé qué, pero, si la puedo promover, este, para que ella, así como nos está apoyando nosotros, apoya a otras personas en individual, normalmente cuando la gente tiene, este, recursos, cobro 600 pesos, si las personas están así como que regular, pero sí, pero no, 400, si la cosa está muy difícil, pues lo que se puede, y obviamente para todas aquellas personas que no tienen ningún peso, es exactamente porque soy de la iglesia, toda la ayuda es gratuita, entonces todo es gratis, a quienes todavía no les he dado la ayuda, y van a ver este, este mensaje, yo, oye Clau, tú ya quedaste conmigo, no hemos quedado y tal, he estado muy enferma, perdón, sí, he tenido periodo de un chorro de enfermedades, un chorro, y de estar 15 días en cama y dos parada, 15 en cama, dos parada, ahorita también sigo en cama y sigo con síntomas de algunas cosillas, pero bueno, puedo estar aquí haciendo el video con ustedes, bendito sea Dios, y les voy a pasar también una de mis tarjetas, para que quien pueda donarme algo, este, lo voy a agradecer en el alma, ¿no? Si pueden hacer un donativo una vez al mes, muchísimas gracias, y si necesitan ayuda, apoyo, todo es gratis, acuérdense que los que quieran entrar a grupos de peligros de la nueva era, todo ese trabajo, yo no lo cobro, ni lo cobraré, y no lo voy a detener, aunque no tenga que comer, que Dios me esté oyendo, siempre, y bueno, me alcanza para el celular, y para la memoria, y para todo esto, y para el internet, entonces evidentemente, vamos a tener siempre esto, entonces, quien pueda opositarme, se lo voy a agradecer mucho, y que no, no importa, o sea, síganme viendo, yo los quiero, y no es ninguna obligación, solo es una petición, para que yo no tenga, que salir a hacer mis estudios de mercado, que es con lo que me mantengo, normalmente, o con las terapias que doy, entonces, bueno, niños y niñas mías, ya que les di todos estos avisos, me van a apoyar muchísimo, si verdaderamente dicen, ay, ok, pues ahora sí me voy a dar a la tarea, ya vi que Claude urge, yo ya me suscribí, soy su superamiga, pero, ¿qué me cuesta? en la próxima comida familiar, le voy a decir, a todos mis familiares y conocidos, métanse al canal de Claudia, se van a divertir, porque además Claudia es bien boba, y dice mucha tontería, entonces, que es parte de mi carácter, entonces, este, porfa, suscriban a sus abuelitas, a las personas que tengan allí, métanlos, enseñenles cuál es mi canal, y díganles, suscríbanse, por favor, con Claudia, ya todas las personas que nos surge esta formación, padres, hijos, adolescentes, ya saben que aparte voy a tener mi segmento para niños, ese se va a abrir muy próximamente con un libro y con un, con una campaña que tengo pensada, en donde todos ustedes me van a ayudar, o sea, ahí si no me van a tener que donar, va a ser entre todos, entonces, lo primero que vamos a hacer es donar nuestro tiempo a Dios, donar nuestro tiempo a los niños, urge una evangelización masiva, y ese es mi plan, pero va a ser a todas las personas que no van a la iglesia, vamos a ir a tocar puerta por puerta, y vamos a empezar por todos nuestros conocidos, pero este tiene un plan de ser un parablo, es un proyecto precioso, por primera vez hoy se los voy a presentar, y para esto sí, fíjense que voy a necesitar, va a ser aquí un donativo, y la primera vez que yo les voy a enseñar, a nivel global, esto que estamos esperando el imprimatur, por eso todavía no lanzo, así, la primera yo esto es muy informal, me voy a parar evangelización masiva, va a ser mexicana, vamos a agregar a todas las personas que quieran, de todas las localidades, comunidades, y todos, por favor, quienes me estén viendo ahorita, yo voy a lanzar un grupo, que voy a ver ahorita esos que entren hasta mil personas, o todos los que quepan, porque estoy lanzando ahorita oficialmente este trabajo precioso, Dani, ya lo estoy lanzando, Gaby, niñas, Samara, todas las que hemos estado aquí unidas para esto, estoy lanzando oficialmente nuestra nueva campaña, estamos terminando lo último, tuvimos ahí nuestros cambios, gracias padre, de engaños, si por ahí me estás viendo que te quiero un chorro, ya estoy empezando a lanzar esto que tenemos, esperamos arrancarlo, les pido sus oraciones, en esto sí muchísimo, para que lo podamos arrancar el día de la versión de Fátima, que era quien yo soñaba de niña, tenemos a Dani, que es quien hizo esta hermosura, que fíjense que si Dios no la habrá tomado, ella es nuestra diseñadora gráfica, hermosa y inspirada por Dios, porque ya les puedo decir, que se inspiró junto con la Gaby, que es su hermana, todas, 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 todas aquí en la colaboración de ellas, les voy a decir. Te quiero enseñar el mío, es un momento muy emotivo para mí, porque, pues, me he fue, digamos, que Dios se nos acercó a muchos y este es un proyecto de todos. No es un proyecto de nadie más que Dios. Mi vida de niña y que me acercó. Este fue la vida de Jesús. Vean que es una pasta gruesa. Obviamente, imagínense que esto yo lo tenía. O sea, tiene 50 años este libro porque fue para mi hermana. Entonces, este libro a mí me cambió la vida. Me tocó y nunca lo solté. Nunca lo solté. No lo solté que está aquí conmigo, ¿no? Así abrazado y en el lugar en donde trabajo. Entonces, quiero darles aquí una probadita que lo que van a ver es una hermosura. Vemos aquí la solida. ¿No? Todo este trabajo gratuito, ¿no? Entonces, fueron muchísimo trabajo Dani a quien yo le doy el gran aplauso. Gaby que es su hermana quien llama y hace todo el resto. Dani nos corretea a Gaby y a mí. Nos acompaña Samara, nos acompaña mi mamá, nos acompaña Padre de Angañón. Este, para este hermoso libro donde los niños van a iluminar, porque no se lo van a iluminar, van a empezar a conocer ya la Biblia y ellos van a empezar a aprender a reflexionar con la palabra de Dios. Ahorita estamos esperando el imprimatur y esta va a ser una guía exacta de cómo se reza el rosario, una campaña para que todos los niños recen perfecto el rosario de memoria solitos, chiquititos. Ay, claro, mi hijo está recién nacido. Pues vas a empezar tú con el libro, ¿no? Tú, mamá, y aquí ellos ya cada mi hijo van a aprender. ¿Qué necesito? Uno, en el momento que ya tengamos nuestro imprimatur, porque todo tiene que ser by the book con la Biblia, digo, con la iglesia, si esto no es con la iglesia, no se hace nada. En el momento que los obispos dicen se prohíbe esto, está prohibido, o sea, esto no se vuelve a hacer. Esto, así tiene que ser de riguroso, todo lo que hacemos en la iglesia. No se vale que si a mí me reprobó, me prohibió una devoción la cabeza de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, yo lo haga escondidas, no, no lo hagan, porque entonces ya nos salimos del cuadrante. Estamos esperando nuestro imprimatur, debe estar en revisión, y para mandarlo, ya hablamos con la arquidiócesis, ya les contamos del proyecto, ya nos dijeron qué es lo que tenemos que hacer, y qué creen, les quiero avisar, que más o menos vamos a necesitar un aproximado de 250 mil pesos, vamos a tener únicamente una, una, este, digamos que una cuenta que van a manejar únicamente para mí, Dani, Gaby, ¿no? únicamente ellas, y todo ese dinero se va a meter allí, todos los donadores les vamos a decir, a ver, este, donadores, porque queremos que sea esta obra, que salgan tres mil ejemplares de un tiraje, queremos tres mil ejemplares, ya vieron que esto es de pasta gruesa, esto no es revista, porque no queremos que sea una revista que se arrumbe por allí, la queremos totalmente gratis, queremos llegar a todos, y es para los niños, y es para Dios, entonces necesitamos a, este, a mucha gente que le apueste a esto, y, ¿cuál es la otra parte a la que a mí me va a corresponder? Que a todos los que se van a unir, Dios ha querido que yo tenga amigas y conocidas en prácticamente cada estado de la república, es porque él tiene su plan, entonces de ahí cómo va a ser más o menos la cadena para que la entiendan, es una mamá se va a hacer cargo de diez niños, va a ser vía Zoom, esto es lo que yo les voy a recomendar para que no se lo pierdan, y las mamás van a dar una guía acompañada, que esto nos va a apoyar un sacerdote, para hacer una guía de una evangelización que va más allá de un catecismo, digamos que el catecismo es un ratito, y a veces medio solo pasan los niños que medio que por ahí, los niños luego dependiendo de esa edad no son súper estudiosos, pero aquí tenemos al Espíritu Santo, entonces los niños van a poder estudiar bastante mejor que como estudian en la escuela, y como esto es algo inspirado en que hoy estamos viviendo el tema de Rian, estas consagraciones a Satanás en la tierra, todo esto duro, ¿por qué? ¿qué dejamos? Que está al último en todo Dios, entonces lo vamos a traer al principio de todo, y va a tener que ser mamás a las que vamos a jalar, que todos, 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 todos nos vamos a llenar de Dios, y lo vamos a poner por arriba de todo, ¿no? Ahora sí vamos a demostrar que adoramos a Dios, y que no únicamente lo queremos, como dice San Pedro, entonces, aquí la idea de este es el libro, falta el libro guía para las mamás que se van a sumar a este movimiento que yo estoy esperando que sean miles, entonces, las mamás que se van a sumar a esto, se van a tener que hacer cargo de 10 niños, yo ya fui Miss de Kinder, entonces va a ser más o menos así la cadena, ¿no? Y vamos a ir viendo, aquí, pues es una pasta gruesa, quiero que vean así un poquito como suena, para que vean que es gruesa, y tenemos unos hermosos pósters, porque aquí ya sabemos que este es el tiempo del sagrado corazón de Jesús, y sabemos que es el tiempo del inmaculado corazón de María, entonces, esto lo van a poder recortar, que va a ser así como que de linita de despegable, y los van a poder colgar en los puertos de sus hijos, porque van a empezar a conocer a Dios, y atrás tenemos estas hermosas oraciones al inmaculado corazón de María, el sagrado corazón de Jesús ahí mismo, y lo van a poder también tener en escrito, les sacan una copiecita, la tienen allí, porque tú la van a tener, nos imaginamos colgaditos en su cuarto, es lo que nos estamos imaginando, entonces, este es el primer material, y junto con este, vamos a empezar a evangelizar, entonces, vamos a tener reuniones en Zoom, digamos que una vez al mes, más o menos a nivel grupal, las van a tener conmigo, va a estar presente el Padre, que Dios nos va a poner en el camino, que tenga tiempo, y que le canten los niños, y todo esto, y entonces, vamos a empezar a evangelizar todos esos temas, y vamos a invitar especialmente a las mamás que no van a la iglesia, pero que quieran a Jesús, de repente rezan un rosario, pero que no van a la iglesia, a los niños que hoy no rezan el rosario, que no lo conocen, entonces, a todos ellos los vamos a invitar, todos los demás, vengan, están muy invitados, pero, si yo les digo cuál es nuestro target, nuestro público objetivo, son todos esos niños hermosos, lindos, que están allí, y que les podemos ver esta carita de angelito, o no, aunque no se las veamos, Dios se las va a poner, y que entonces, vamos a empezar a evangelizar, entonces, una mamá se hace cargo de 10 niños, se reúne con ellos, va a tener más o menos, no les van a poder soltar el libro a los pequeños, así, lo va a tener la mamá, de repente va a ser, oigan, pues hoy nos va a tocar ver el libro de la página, no vamos a decir, de la página 10 a la 14, ¿no? y ya cuando esté junto la mamá con los 10 niños, van a iluminar todos al mismo tiempo, no van a iluminar, lo van a tener allí, si es que les encantó a los pequeños, van, le van a sacar copias, lo ideal es, pues no, no sacar copias, sino hacer un engargolado así del libro, como sea, ¿no? porque queremos que sea un libro serio y queremos que el libro esté bien guardado, esto se hacía antes y se hacían libros preciosos, un poco nuestra idea es que vamos a traer todo esto de regreso y vamos a empezar evangelizar como se hacía a principios de 1900, eso es lo que nos toca y esa es nuestra tarea, entonces vamos a regresar todo esto que Dios quiso dar regalos a cada quien en su área y la mía pues fue el ver que así se evangelizaba en el 1900 y Dios me quiso dar todos los libritos de mi familia que es muy católica porque la gran mayoría de esos libritos que yo tengo son poblanos, vienen de Puebla, de mi familia súper devota, los religiosos, todo y que ya les iré enseñando cada uno como como este lo tengo cuidadísimo ya saben porque es el único ejemplar entonces en el momento en el que ya tengamos el Imprimatur este lo hacemos yo quiero que esto ya se empiece a correr la voz para que empecemos a juntar dinero este obviamente Dani y Gaby ya les platicaré hermosos con ellas para que las conozcan que son niñas de Dios preciosas y hermosas este dinero va a estar en muy buenas manos y nosotros vamos a enseñarles tan cual así esto esto es lo que tenemos en el banco esto es lo que hay en la única cuenta que les hemos enseñado aquí se está destinando y les vamos a enseñar como nota por nota de que nada absolutamente nada de lo que se deposite para este para este libro con esta finalidad va a quedar en manos extrañas o se va a usar para quien saque cosas tenemos que llegar a la meta de 250 mil pesos entonces no se va a pagar a nadie todos los que estemos en esta obra aquí sí para que vean esto no se va a pagar va a ser únicamente nos lo va a pagar Dios en el cielo y nosotros vamos a usar nuestro tiempo porque pues para eso venimos a la tierra no tenemos ninguna razón de ser más que dar a conocer a nuestro Señor amarnos crearnos reproducirnos cuidar a la familia cuidar a Dios cuidar a todas las ovejas que valen por 99 regresarlas al redil como Dios ya nos regresó a nosotros como nos ha mantenido siempre en el redil dependiendo de cómo le ha tocado a cada quien en su vida entonces yo quiero que por el amor de Dios den apoyo a esto es obvio que es independiente del tema de este de que donen a ver en lo que me puedan ayudar y obviamente denle prioridad a esto ya veremos Dios como se encarga de mí esperemos y este y les voy a mandar ya el link para el grupo de el libro del rosario así se va a llamar ¿no? libro del rosario camino nueva evangelización o sea es la evangelización que nos está pidiendo papá Francisco no nos quedemos ahí ¿no? en el sillón ay qué buena onda sí en el sillón pero con tu suma y con tus 10 niños mamás entonces ya saben que ay no claro es que estoy bien bien ocupada pues no y rena vas a cambiar las cosas que no tienes que estar haciendo si eres este si eres Marta te vas a tener que convertir en María si eres este Saúl te vas a tener que convertir en San Pablo este si eres Simón te vas a tener que convertir en San Pedro ¿no? entonces cada quien nos vamos a cambiar el nombre y ahora sí nos vamos a convertir en apóstoles entonces falta ahorita también estamos en el camino del diseño de esta guía de temas que van a aprender los niños entre ellos se van a empezar a meter de lleno con la Biblia van a saber quién es Jesús van a saber quién es San Pablo van a saber quién es San Pedro los van a conocer se los van a aprender de memoria nos vamos a empezar a aprender de memoria la Biblia de memoria con los niños tenemos a una mamá hermosa este que ya sabes que ya te metí en esto o sea que ya no hay escapatoria porque ya pero ya lo lancé a los cuatro vientos y este y entonces tenemos a la mamá de José fíjense el nombre de sus niños la mamá de José y de María es la única mamá que yo conozco la única de sus niños chiquitillos es espérame Clau así mi vida mi José está espérame Clau espérame eso en la Biblia yo sé en dónde está saca sus manitas le hace así a la Biblia aquí está ya lo encontré mira dice aquí este este apocalipsis ya saben capítulo 2 versículo 23 empiezo tru 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 el nene se sabe perfectamente bien la Biblia entonces eso es lo que vamos a hacer ella ya le invitamos nos va a enseñar sus métodos y nos va a dar pláticas a todos una vez al mes también se va a sumar a todo esto esta lindísima persona nos va a iluminar en el camino para este para la evangelización de los niños ella lo hace impresionante es su don y va a hacer ahora su tarea para lo que Dios le está llamando entonces nos queda nuestra guía nos queda varios caminos por recorrer nos queda terminar estas cosillas en donde ya este Dani Gaby Sam y yo estamos ahí mi mamá estamos ahí con super puestos para mandárselos ya hablamos ya nos dijeron cuánto cómo y dónde entonces ya les mando el link ahorita del libro en whatsapp ya saben que yo ya yo intenté este intenté el famosísimo telegram es una complicación yo estoy únicamente en whatsapp se me dificulta horrible todos los demás medios pero eso lo voy a hacer masivo entonces yo espero que ustedes me ayuden y que todos por ahí los que me conocen y los que no me conocen conozcanme acérquense y este que vean el camino de cómo hacemos este hermosísimo esta hermosísima evangelización los quiero mucho ya les hablé de muchas cosas empezamos con el super bowl pero terminamos presentando nuestro libro rosario entonces pues bueno vamos a tener los dos temas y voy a mandar esto a muchas personas les mando muchas bendiciones cuídense mucho ya saben que tomen todos todos los discos de sus hijos las canciones vayan a donde ellos van conozcan los grupos que les gustan acérquense a ellos y alejenos del mundo acérquenos a Dios les mando muchas bendiciones y aprendamos a perdonar hoy es algo que a mí me toca aprender a perdonar es mi lección el domingo les mando muchas bendiciones y sigan recordando en este hermosísimo fin de semana a nuestra virgen de Lourdes ah y ya no les dije Dani pues ni modo te voy a seguir quemando o sea a Dani a nuestra lindísima este este pues que realmente es realmente quien o sea ahora sí que si le vamos a poner una estrellita va a ser a Dani ahora sí que Dios en el cielo ya sabe a Dani con la hermosura esta que nos hizo ella cada dibujo cada palabra estuvo horas años y la que nos saló niñas ya no sé qué pobrecita lloró sufrió sudó nos regañó gracias a Dios este esta hermosa niña Daniela te la quiero con todo mi corazón como como entre una prima como si fuera una prima chica mía este la quiere un chorro y fíjense que nada más y nada menos que la bautizaron el día de la virgen de Lourdes entonces Dios se la súper tomó ya sabía que iba a hacer esto con Dani yo les pido que la tengan en sus oraciones a ella y a toda su familia a Gaby que es mi íntima amiga gracias a ella conocí a Dani su amiga son como mis dos hermanas en la fe las quiero con todo el corazón y mis hermanas hermanas las quiero muchísimo a Gaby y a Dani que si yo no las hubiera conocido no hubiera sido posible en el momento que por ahí estoy platicando de esto y no sé qué que tengo esa idea que no sé qué automáticamente Gaby mi hermana Daniela entonces Dios ya nos había agarrado es porque Dios ya nos agarró a Samara mi amiga queridérrima es pues quien escribió el libro que ya les dije que la voy a entrevistar que yo lo vuelvo otra vez a este publicar aquí acuérdense el libro busquen el libro de Samara del Toro decídete ¿no? aquí es lo que no se dice del aborto y está en Amazon yo quiero que lo lean yo este prácticamente es que ya me lo acabé porque la voy a entrevistar voy a hacer una entrevista con ella bien padre y ella nos va a platicar cómo se inspiró quién es todo mi amiga esta que también es súper querida compren el libro por favor en Amazon y este y digamos no al aborto regálenselo a todas las adolescentes que conozcan cómprenlo compren más de uno y vayan ahí ay la jovencita híjole quien me ayuda por acá ay las jovencitas de por acá ay conozco un lugar este muy sencillito por ahí de chiquillas que están muy solitas y que no tienen esposos y que no se ve libro 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 por favor no no vayan no sean malas personas y compren y no les saquen copias porfa no vayan compren apoyemos a Samara para que pueda seguir haciendo más material ella es periodista de profesión investigadora es una persona lindísima de Dios ella y toda su familia los quiero mucho compren varios ejemplares y por favor vayan ahí a repartirlos entonces ya con todo esto yo me despido de ustedes los quiero mucho y les le pido a Dios una unción y una bendición muy especial consagrémonos a la Virgen María hoy antes de despedirnos y oh señora mía oh madre mía yo me consagro enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda tuya oh madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén hagan una oración para todas las personas que hayan visto los Super Bowl los Grammys etc etc y pues a revisar los discos la música y la letra de los pequeños acuérdense que se meten a Google dicen este hola traducir o traducción al inglés como ustedes quieran y les va a aparecer esa hermosa aplicación de Google ponen todo el inglés ahí aunque se tarden horas copiando las letras en inglés y vean todo lo que dicen la música de sus hijos oigan el tono oigan como se visten vean sus videos involucrense papás y mamás los quiero un chorro todavía estoy un poco formada con esto de mi gripa pero bueno ustedes no se fijen esfuércense aunque se sientan enfermos los quiero mucho muchas bendiciones con todo mi amor Claudia ¡Gracias!